Un oficial de policía de Newark atropelló y mató a un enfermero con su automóvil y luego condujo con el cuerpo del hombre a la casa de su madre en busca de un consejo antes de regresar al lugar con el cuerpo. El oficial Luis Santiago de 25 años de edad fue arrestado y enfrenta múltiples cargos de la muerte del enfermero Damian Dicat de 29 años de Garfield, incluido el homicidio vehicular, abandonar la escena del accidente que resultó con la muerte de profanar o mover restos humanos, alteración de evidencia física, obstrucción y mala conducta oficial, según la oficina de la Fiscalía del Condado de Essex.